Estar metido en el infiernido durante tres navidades y seguir pensando en que tu familia está fuera donde no tienes la capacidad de tener esa cena de navidad, donde abrazas a los tuyos, compartir esos momentos, esos instantes y a la lejanía escuchar por fuera de una ventanilla toda la pólvora en Tipitapa y la nostalgia que te deja porque del mismo modo vas perdiendo familiares en ese entonces lo del COVID. La tragedia de los presos políticos y sus familiares injustamente encarcelados en las fiestas de navidad se ha repetido en Nicaragua durante cinco años consecutivos. Las detenciones arbitrarias ejecutadas por el régimen Ortega Murillo han herido a miles de familias en el país. Este es el relato de familiares y exreos de conciencia desterrados en febrero de 2023 que cuentan cómo vivieron las navidades en la cárcel. Es una situación bien dramática, sobre todo para los niños, porque creo que ellos son los que se llevan a partes más difíciles de esta injusticia. En esta Navidad 2023 continúan más de 100 presos políticos en las cárceles del país y decenas más bajo casa por cárcel de facto y asedio policial. Los prisioneros viven la reclusión bajo condiciones precarias, sin acceso a derechos básicos y muchos de ellos aislados en celdas de máxima seguridad. Recuerdo muy vívidamente el 24 de diciembre del 2021 cuando traían a uno de los presos, a Juan Lorenzo Holman, de uno de los interrogatorios y cuando lo estaban metiendo a su celda, yo escuché que le dijo al oficial I wish you a merry Christmas. O sea, te deseo una feliz Navidad. Y comenzó a cantar esa canción en inglés. Y a mí ese fue mi regalo de Navidad. Después de medianoche hubo una tiradera de bombas y de cohetes que en mi caso me aturdieron bastante, sobre todo porque yo sentía que era intencional, que no era la gente del barrio. Yo sentía que era la Chayo y Daniel queriendo remarcarnos la fecha que era. El dolor de estar separado de la familia, el saber los recuerdos que en ese momento te perturban, el que estarán haciendo. Mi caso era mi mamá de estar preparando la gallina, mi papá de andar buscando los nacacamales que no podía faltar en la mesa. ¿Cómo estará arreglada la casa? ¿Cómo estará mi papá emocionalmente? Los familiares de los presos políticos han sido convertidos en rehenes de la dictadura. O sea, un día llegó mi mamá y me dijo no tengo a mi papá, no tengo a tu papá y no te tengo a vos. Y en sus palabras dijo me quiero morir. La mujer que a mí me trajo al mundo, que me veía eso detrás de un vidrio y que todavía tengo un guardia encima y que le esté diciendo vea, ya se va a acabar el tiempo. Entonces te imaginas cuánto nos afecta. Mi papi es fuerte, para mí un héroe me da sin reservas todo su amor. Alejandra, hija del exreo de conciencia Miguel Mendoza, extrañó a su papá en dos navidades. No tuvimos esa noche que uno espera hasta las 12 para dar la feliz Navidad o feliz Año Nuevo, sino que lo veíamos como cualquier fecha porque sentíamos que estábamos de duelo por nuestro familiar y orando al Señor por ese milagro. En el caso de Alejandra yo le preguntaba ¿qué quería para Navidad? Pero a mí me dolió mucho y me conmovió cuando ella me respondió yo no quiero un regalo para esta Navidad, yo quiero ver a mi papá, yo quiero que mi papá esté conmigo. Entonces eso lo marca uno como padre y te das cuenta del daño que causa toda esta situación injusta en los niños y niñas. Imagínate montarme en un avión y que solo me preguntaran ¿quiere ir a Estados Unidos? A mí no me dieron opción, me dieron un papel ese. Usted, Johnson, Cédula tal, con un espacio en blanco, desea por voluntad propia salir a firme aquí. Y que yo, pensando en el dolor de mi madre que había tenido durante tres años, el dolor de toda mi familia y el desgaste que me decía que hasta cuántas cosas iba a desprenderse con tal de que yo lograra salir de ese sitio. Ahora imagínate todo lo que están viviendo el día a día cada uno de los familiares, cada una de las personas que todavía siguen en las mazmorras del régimen. En la Navidad de 2022, Juvran Suazo cantó y recordó con los demás prisioneros sus películas favoritas. Y cuando te hablo de una noche de cine, cada prisionero podía solicitar una intervención y en ese momento comenzaba a narrar la película que lograra recordar. Este año no todos los excarcelados políticos podrán compartir la Navidad en familia porque están desterrados en Estados Unidos, pero sí podrán conmemorar estas fechas en libertad. Yo leí el artículo que publicaron sobre la liberación nuestra y decía que un estudiante de ingeniería se sentó a dar una bocanada de aire. Imagínate cuántas veces yo deseaba poder respirar aire puro estando en ese espacio, que tenía que sacar la nariz por una pequeña ventana porque era tan caliente que la piel hasta se me pudrió. Ahora imagínate en qué condiciones pueden estar todos los presos políticos que aún permanecen en las mazmorras hasta el día de hoy y peor aún en una Navidad. Familiares de presos políticos y organizaciones de excarcelados promueven por sexto año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos. Uno no puede voltear a ver a otro lado cuando otro ser humano está sufriendo injustamente y nos toca todo, visibilizar lo que todavía están viviendo. Es decir, hay por lo menos siete hombres desde hace una semana trasladados a las celdas del infiernío, en la modelo, celdas de dos por tres, donde no pueden ver la luz, ni el mayor de los asesinos condenados por asesinato en la misma modelo están en esas condiciones de aislamiento y de trato indigno e inhumano. Es urgente que todos denunciemos esto. Llamaría a los nicaragüenses, sobre todo y muy particular, a tener presente a cada uno de los presos políticos en esta Navidad, a continuar alzando la voz, demandando la libertad de cada uno de ellos, de Monseñor Rolando Álvarez. Y en un minuto, tenerlos presentes por medio de la oración, que aunque quizás pareciera muy poco, es mucho y es una fortaleza que es la que permite sobrellevar ese día a día lejos de la familia, en el frío de la cárcel de esta temporada particularmente. El valor de tu libertad no tiene precio y no lo va a tener nunca para todas esas personas que todavía siguen estando en el régimen y que estoy seguro de que un día no muy lejano van a ser libres.